hola amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les traigo varias recetitas de las que hago en mi día a día este pues vamos a hacer unos caquitos de picadillo de esos de tostadita y bueno para el sazonar el picadillo le pongo tomate cebolla un poquito de comino poquito caldo de pollo y consomate en las cantidades que mencionó ahí y así lo licuamos todo y es lo que se va a agregar al picadillo y en esta ocasión no tenía guacamole y salsa entonces me puse hacer una salsita verde con calabaza cilantro cebolla y chile entonces pusimos el sartencito a calentar para guisar el picadillo con tantita cebolla la dejamos ahí a que cambie un poquito de color y luego agregamos el picadillo y lo empezamos ahí a a mover para que se desintegre y se cosa verdad suelte un poquito de la agüita o grasita este que compramos no tenía tanta grasa no me fijé cuál era pero no tenía tanta grasa porque casi no soltó le echamos un poquito de sal y bueno allí hasta que se cosa un poco más y le agregamos nuestra salsa de tomate que hicimos y así lo dejamos un buen ratito hasta que cambie el color de tomate para saber que ya está listo para hacer la salsa la vamos a hacer este en el sartén la vamos a freír entonces colocamos aceite en un sartén diferente y agregamos todos los ingredientes la calabaza del chile y la cebolla y la dejamos allí hasta que se fría el picadillo ahí ya quedó listo así como lo ven ya cambió de color el tomatito y aquí vemos que ya nuestra salsita también ya quedó lista y la pasamos a licuar a nuestra licuadora agregamos todos los ingredientes que ya freímos más aparte pues se acompaña o se le agrega ajo también pero yo en esta ocasión no tenía y tuve que usar un poquito un medio de nor suiza este para acompañarla aquí bueno fue la cebolla la calabaza el chile y el cilantro que teníamos afuera sin freír el pedacito de nor suiza agua y sal y listo para moler les digo si no quieren echarle el nor suiza no hay problema si tienen ajo usen el ajo y queda igual de rico y así hasta que nuestra salsa esté bien integrada apagamos la licuadora y ya quedaron este para servir nuestras tostaditas ahí ya la serví con picadillo un poquito de lechuga crema y nuestra salsita que hicimos seguimos con lo que es una pasta con pollo vamos a ocupar una pechuga de pollo apio papa zanahoria la pasta tipo fusil aquí utilice chícharo y elote en latita para más facilidad y también lo que es la mayonesa lo vamos a aderezar con mayonesa entonces ahí colocamos violentamente el pollo en el agua con sal no se crean ahí se me cayó este bueno y ponemos el otro sartencito para que se vaya calentando el agua para nuestra pasta y empezamos por lo pronto a cortar las verduritas que es la zanahoria la papa este que son las que se van a cocer primero porque son más duras entonces las cortamos en cuadritos y yo las agregué ahí con el pollito para que absorbieran también el saborcito del caldo de pollo ya hirviendo nuestra agua de la pasta la echamos le agregamos la pasta yo utilicé un poquito más de media bolsa pero no toda la bolsa y bueno cortamos también de una vez el apio en cuadritos ese lo vamos a dejar así pues directo verdad sin cocer sin nada y empezamos a cortar nuestro brócoli para agregarlo también a las verduras que se están cociendo yo lo agrego cuando la papa y la zanahoria ya están un poquito blandas porque el brócoli no lo dejo tanto solamente que se aguade el tallito y que su color sea verde intenso cuando está lista la pasta que está al dente ni muy cocida ni muy dura bueno la colamos para que ya quede lista y no se nos bata ahí checo el brócoli cuando saqué el pollito para ver qué tal estaba y ya ya había quedado listo fue solo un poquito lo que se coció y bueno empezamos a deshebrar nuestro pollo y ya cortadito el apio lo agregamos en la cacerola donde vamos a mezclar nuestra ensalada con ya estaba ahí el apio echamos la pasta que ya teníamos colada y le agregamos un poquito de pimienta y sal para que no esté tan desabrida si es que le faltó sal o no le faltó ya ustedes lo checan pero la pimienta pues si es un extra que le da un poquito más de sabor y así empezamos a mezclar todos los ingredientes le agregamos nuestras verduras ya cocidas también la latita de chícharos y el elote previamente ya colados quitándoles el agua y si alguno sale mal pues también lo quitamos de allí le agregamos nuestro pollito que ya desmenuzamos revolvemos y para finalizar agregamos nuestra mayonesa tanta como tú desees hay algunas personas que las hacen con crema también crema ácida y pues es también viable pero con mayonesa queda muy rico y así quedó nuestra sopita aquí como ven estoy usando otra vez pechuga de pollo para hacer unas tostaditas acá pues son muy simples verdad solamente agregué un poquito de cebolla, tomate y cilantro que me quedaba allí en el refri lo partí en cuadritos y con el aguacate hice un guacamole ahí estamos cortando ya los ingredientes la pechuga pues estaba cociendo para poder deshebrarla también cortamos todo muy bien en cuadritos puse tres aguacates y bueno los saqué todos de su cáscara en un plato agregué sal y pimienta al gusto algunas personas lo hacen con leche o crema pero yo esta cocción lo hice con agua y también queda muy rico lo empezamos a machacar todo hasta que quede la consistencia que nosotros deseamos y el pollito pues ya listo lo empezamos ahí a desmenuzar para poder usarlo con nuestras tostadas ya desmenuzado yo le eché un poquito de sal para que no esté desabrido y bueno acá se venden unas tostadas que le llaman tipo siberia solamente le echan aguacate, pollo y crema y saben bien buenas pero yo iba a simular unas parecidas pero le agregué pues el tomatito, la cebolla y el cilantro y el aguacate con el pollo y me faltó la cremita pero pues ya con la salsita tenían así es que no, no necesitaban más y aquí en el norte un desayuno o almuerzo pues típico es el machacado con huevo la verdad es que se hace con chile serrano pero yo no tenía solamente tenía el pimiento verde entonces fue el que utilicé cebollita, chile y tomate primero freí lo que es la cebolla y el chile que son un poquito más duros para que se aguardaran un poquito, cambiaran de color después agregue lo que es nuestra carne seca que es lo que hace que sea un machacado nuestra carne seca allí a lo mejor le puede faltar un poquito de aceite porque pues la carne absorbe el aceite entonces le echamos un poquito más si es que le hace falta después ya un poquito cocidos le agregamos lo que es el tomate y revolvemos, dejamos un ratito hasta que también nuestro tomate se coza un poquito y al final pues agregamos lo que es el huevo yo los batí, fueron 5 huevos los que usé para esa cantidad de machacado y también le agregamos su sal y bueno ya es todo lo que es el machacado pues es la carne seca más que nada acá en el norte pues se consigue súper fácil en cualquier tienda o súper venden las bolsitas pequeñas de machacado o hay muchos restaurantes también que venden machacado con huevo y bueno así queda nuestro machacadito con huevo lo acompañamos con frijolitos y las tortillitas de harina que no pueden faltar con las de maíz también queda muy buena así es que así de delicioso queda y bueno para no desperdiciar las salsitas de los tacos mañaneros o de la cena que quedaron miren pues ahí como buen regio la utilizamos en el almuerzo y listo aquí preparamos unas entomatadas bien fáciles para el tomate utilizamos lo que es tomate, cebolla y ajo sal y agua este para hacer nuestra salsita de tomate y con la que vamos a bañar las tortillitas verdad para hacer nuestras entomatadas ahí colocamos toda la licuadora nuestros tomates previamente lavados yo los corto a la mitad para que sea un poquito más fácil licuarlos el ajo y la sal y ya con todos los ingredientes listos bueno agregamos un poquito de agua no tanta para que no nos quede tan líquido el tomate y procedemos ya a molerlo engrasamos un sartén con aceite para pasar las tortillas calentarlas un poquito si están frías para que sea más fácil manipularlas y no se nos rompan cuando las bañemos con el tomate agregamos un poco de aceite y las tortillitas ya terminando con todas nuestras tortillas procedemos a agregar el tomate en esa misma sartén con aceite un poco de aceite y así lo dejamos unos 5 minutitos hasta que nuestra salsa esté cocida porque acuérdense agregamos el tomate en crudo entonces esperamos a que cambie así su colorcito para que nos indique que ya está cocida bañamos las tortillas que ya habíamos engrasado por los dos laditos y ya las agregamos en el plato yo lo rellené con cebolla y queso son entomatadas de queso el queso es queso panela rallado y bueno así cada taquito hasta terminar los taquitos que deseamos ahí yo agregué unos 4 taquitos y lo acompañé con arroz y lechuguita también con su cremita y su salsita para quien les guste así ya terminando de enrollarlos las bañamos un poquito más con nuestro tomate y le agregamos del mismo quesito panela rallado encima para que se vean más apetitosas y así queda nuestro platito ya con su lechuguita y ahí está la cremita y la salsita para ponerle así es que provecho amigos si les gustaron estas recetas acuérdense que hay más en el canal los invito a que pasen a verla y se suscriban gracias por ver hasta la próxima